Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión, muchísimas gracias por todas sus preguntas, todos sus comentarios, recuerden que este programa es de ustedes, todos los temas que quieran tratar, de lo que quieran, que imitemos gente, popónganos si quieren, con mucho gusto lo vamos a hacer. El día de hoy va a ser un programa muy especial que tiene que ver con los acontecimientos que están pasando en Estados Unidos en relación a matanzas que hay, pero específicamente matanzas a ciudadanos mexicanos, si está fomentando un odio racial, un odio contra nosotros. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es culpa de quién? ¿De un discurso político? ¿De una hegemonía como país? ¿De la gente que no sé de qué se quiere desquitar? ¿Por qué se está presentando esto? ¿Qué podemos hacer? Vamos a tener un invitado muy especial, así que pues quédese con nosotros, licenciado Héctor Becerra. Muchas gracias doctor Abel Cruz, como siempre un honor estar aquí en el programa de Puente de Opinión, va a estar muy bueno este programa, lamentablemente yo en lo personal estoy de manteles negros, por así decirlo, de luto, porque a mí sí me duelen mucho este tipo de cosas que pasen a nuestros queridos con nacionales, sobre todo en Estados Unidos, porque estamos viendo que pues ya no es ahora el que vayan los norteamericanos contra los negritos o los morenitos, sino ahora ya quieren agarrar de piñata totalmente a los mexicanos. Y la verdad es que para mí esto creo que sí es algo muy delicado, que puede ser el principio de algo muy grave para el país vecino como para México también, tanto económico como político como nacional, incluso creo que debemos adoptar una posición un poco más rígida en cuanto al combate a este tipo de cuestiones, no tanto pasivo, no tomar una actitud pasiva, sino tener una determinación de decir no queremos que pasen este tipo de cuestiones y más que tenemos una población muy grande en el territorio de Estados Unidos de Norteamérica, que si ellos en algún momento pensaron en votar a lo mejor por Donald Trump como una opción para un cambio en Estados Unidos, pues ya se están dando cuenta de lo que está pasando. Entonces creo que es tiempo de reflexionar, es tiempo de ver varias cosas. Va a estar con nosotros el licenciado Héctor Santoyo de la Rosa. Él ha estado en algunas firmas legales en Estados Unidos de Norteamérica y donde ha protegido mucho a inmigrantes. Entonces creo que él nos puede dar un horizonte muy amplio, digamos, de lo que se está viviendo actualmente allá. Y bueno, pues vamos a iniciar este gran programa y pues comenzamos. Exactamente. Bien, estamos aquí en el programa de Puente de Opinión y bueno, como siempre un honor estar aquí con el doctor Abel Cruz, con el licenciado Héctor Santoyo de la Rosa, el cual pues nos acompaña y sí quisiera aprovechar para dar su síntesis curricular para efecto de que los televidentes sepan con quién estamos aquí platicando acerca del tema que hoy nos ocupa. Bien, el licenciado Héctor Santoyo estuvo en la mesa de investigación en la subdelegación Zona Sur de la Procuraduría General de la República. Fue asesor de la presidencia de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex, Ciudad de México, donde además fue representante de la Coparmex ante la observancia por parte del sector empresarial en la asignación de presupuesto participativo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Además, ha sido apoderado legal de varios grupos financieros para efecto de conciliaciones en materia de servicios financieros y de juicios hipotecarios. De mismo modo, perteneció o fue integrante de una firma legal internacional que se llama Arangóis y Asociados Business Council, donde tuvo varios asuntos que ver con materia extranjera. También él actualmente es abogado postulante y se encuentra en un programa de radio que se llama Radio TV CROC, que se llama el programa El Vigía. Además de ser abogado y bueno, tiene un diplomado en latín, en morfología, y también estudió en el Centro de Estudios Carbonell. Bienvenido aquí al programa y bueno, pues para poder platicar acerca de este tema que lamentablemente pues ha sido, digamos que una ofensa muy grande a todos los mexicanos, el que lamentablemente muchos mexicanos perdieron la vida en este trágico acontecimiento en Estados Unidos de Norteamérica. Y pues bueno, yo sí quisiera saber la opinión que ustedes tienen en torno a esta parte de, sobre todo el uso de armas de fuego en Estados Unidos, porque allá es muy normal comprar cualquier cantidad de tipo de armas de fuego. En México sabemos que no, hay una ley muy rígida en ese sentido, pero bueno, no sé si esto tenga que ver con que las generaciones actuales están haciendo mal uso de esto y están aprovechando estas armas pues para un uso que no debiera de ser. No sé si ustedes cómo lo ven esta parte. Claro, pues mira, efectivamente en Estados Unidos existe una ley mucho menos rígida en relación con el uso de armas de fuego. Incluso está tutelado como un derecho casi fundamental de todos los norteamericanos el poseer armas para su defensa. Tiene que ver con una cuestión también histórica, que se les permita poseer y utilizar armas con mayor libertad. Incluso hay una frase muy famosa que dice que Dios hizo a los hombres y Samuel L. Colt los hizo iguales. Frase bajo la cual pues existen distintas doctrinas respecto al uso de las armas de fuego. Pero en sí yo considero que la del uso de armas de fuego no es propiamente la problemática, más bien la causa de la problemática actual de estas olas de violencia que se están dando en Estados Unidos. Yo considero que tiene que ver más con un tema principal y directamente de discurso, por supuesto, pero esencial y como causa de un tema doctrinal en relación a relaciones diplomáticas y en relación a control social. Yo considero que son los dos temas fundamentales que están motivando este tipo de hechos porque ellos son los que motivan la conducta política del actual presidente Donald Trump. Es una consecuencia política, sí, que están dispuestos a asumir también. Tiene que ver con un tema electoral, por supuesto que también. Hablando en términos de control social, todos los estados tienen políticas de control social, tanto informales como formales. Y hablando en términos de control social informales, precisamente estamos hablando de ideologías, estamos hablando de pensamientos que se permean a través de distintos medios, medios de comunicación, discursos demagógicos o no, discursos públicos, tendencias que califican la moralidad o la ética de los actos, cuestiones de esta naturaleza. Entonces, los Estados Unidos se están caracterizando, por lo menos ahorita en la política del actual presidente Donald Trump, con un discurso que efectivamente genera odio, genera odio, genera separación, pero es una cuestión de control social básica. La cuestión de control social básica y elemental para tener control de manera inmediata, no se permea a lo largo del tiempo con este tipo de prácticas, pero sí de forma inmediata, es la creación de un enemigo común. En este sentido, el enemigo común somos los latinoamericanos. A ver, aquí yo creo que hay otra cosa interesante en la parte económica. Si nos vamos, por ejemplo, de los antecedentes de la asociación del rifle, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que es un negocio del tamaño del mundo. Ese es por un lado. Y es un negocio que no solamente permea a los norteamericanos, sino permea a todo el mundo, porque sus armas están en todos lados. Entonces, para empezar, es un negocio muy grande. La segunda parte de esto, yo creo que sí sería interesante ponernos a pensar. La parte racial tiene mucho que ver, obviamente, con esto. Pero la parte racial en Estados Unidos, pues yo creo que se va a revertir contra ellos mismos. Al final van a ser minoría. Y la educación que le están dando es muy fuerte. El discurso de odio siempre ha existido en todos los políticos en Estados Unidos. Yo creo que si se utiliza como eso, es la base fundamental para cualquier acción que quiera ver. Si hay problemas, por ejemplo, de razias, antes era contra negros, después fue contra latinos, después fue contra judíos, después fue contra alemanes. Y va siendo una reacción selectiva de acuerdo a las necesidades de cada quien. Pero aquí la parte interesante de todo es, en la actualidad, nos agarraron a nosotros de peñata, como estuvieron diciendo desde hace dos años, tres años que empezó el actual presidente, a usar a los mexicanos como los bad hombres. Aquí la parte interesante es esta. Nosotros hemos cooperado para que esto sea así. ¿Nosotros como nación hemos cooperado, por ejemplo, como una gran empresa que trabaja para Estados Unidos? Yo ahí lo que creo es que no nos hemos dado a respetar. Lamentablemente hemos aguantado todo lo que nos han fijado, desde esta parte de aumentar los aranceles a cambio de ciertos beneficios. Yo, esta parte de considerar a México un tercer país seguro, la verdad, siento que rompe nuestro principio de soberanía como tal. Y lamentablemente esto no debiera de ser. Los políticos o la clase política lo han tolerado, han estado supuestamente llegando a acuerdos, pero yo no veo cuál sea el beneficio de los mexicanos, porque incluso en su Twitter el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, él señaló que si no se daban a respetar, que no nos extrañara a todos los mexicanos, que desde ese momento hasta las elecciones del 2021 por parte de Donald Trump, nos iban a estar agarrando de piñata todo el tiempo. El problema es que yo creo que aquí está bien. ¿Y él se dio a respetar? No, pues tampoco, no se dio a respetar finalmente. Yo creo que si nos vamos por ahí, yo creo que aquí tenemos un problema de ese irrespeto, siempre ha existido de ellos para contra nosotros, desde las invasiones que se hicieron, desde la manera... Desde Santana. Desde la manera... Antes. Claro, sí. Desde todo el proyecto que hicieron ellos de invasión a México, que no les funcionó para empezar, empezaron a contratar a mucha gente que se viniera a vivir a todo lo que era Texas, eran inmigrantes que les prometieron muchas cosas y al final del cuento no les cumplieron nada y se enojaron. Y al final del cuento ellos iban solamente por el lugar, no sabían ni qué había. Sí, era la tierra. Nada más. No sabían que era la parte más rica de Estados Unidos de ahora, que es lo que le da petróleo, le da muchas cosas. Pero aquí la parte interesante es esta, que era lo que comentaba el licenciado hace un momento. ¿Hasta dónde nos irrespeta un país u otros? Por culpa de nosotros. ¿Hasta dónde, por ejemplo, la parte política en México es la responsable de todo este tipo de situaciones? Hablamos de Santana. Pues si quiere hablamos de todos. De todos. De todos. Sí, sí. Y habrá gente que diga, hay uno que no, de todos. Que no le cumplieron un tratado de Melchor Ocampo. Ah, bueno, no se lo cumplieron, pero un tratado verdaderamente leonino. Donde nos iba a partir a la mitad de una manera brutal, que al final del cuento no se hizo. Pero en un momento dado sí hubo un problema de esa índole. Ahora, aquí la parte interesante es esta. Aparentemente esta gente dice, voy a matar mexicanos. ¿Nada más mexicanos? No, mira, yo considero que definitivamente, reitero el argumento, se trata de una consecuencia y de una consecuencia política que están dispuestos a asumir. Yo creo que sí se trata de una cuestión de relaciones diplomáticas. Efectivamente, desde Roosevelt no se habían tenido políticas expansionistas como política exterior norteamericana. Antes de eso, con Wilson y todo el tema que permeó con Wilson. Pero aquí la parte interesante es que no hay una política expansionista territorial, pero sí económica. Ahorita no. Ahorita lo que yo considero que está sucediendo, y precisamente para allá iba, es que lo que se está gestando es un nuevo modelo político. Exactamente. Y ese nuevo modelo político tiene como consecuencia la reestructura también de las prácticas diplomáticas como respuesta en materia política exterior. A ver, hay otra cosa interesante. De repente, por ejemplo, nosotros echamos la culpa a Trump. ¿Trump ha tratado tan mal a los mexicanos y los anteriores trataron mejor a los mexicanos? No, definitivamente este no es un... ¿Obama, por ejemplo, trató bien a los mexicanos? Tenía mayor cantidad de... Hay una cantidad de deportación. Yo tuve la fortuna, o no sé cómo llamarle, de ir, por ejemplo, al... ¿Cómo se llama? El equivalente a la Cámara de aquí, en Estados Unidos. Al Congreso de... Al Congreso de Estados Unidos. Fuimos como parte de una comisión de México y platicábamos con los diputados y los senadores de allá y lo que nos decía es que el presidente dice, pero nosotros podemos modificarlo, pero no queremos. Sí, definitivamente ahorita se está ajustando la... ¿Es él o es todo? Ahorita se está ajustando la política, no solamente a Estados Unidos. O sea, el modelo político está dando un giro casi de 180 grados en el sentido de que estamos dejando de atrás el intento neoliberal, el intento de globalización que se hizo y que en el aspecto neoliberal únicamente medio se alcanzó a conseguir en la cuestión económica, no como política de Estado. Ahorita está dando un giro de 180 grados el panorama y se están instaurando algo que los doctrinarios venimos calificando como neoproteccionismos. Entonces, en esa tendencia política neoproteccionista que se está dando en todo América y en parte de Europa e incluso Asia, lo que está sucediendo es que se está tratando de generar como medida de control social, sí, en términos donde el control social es el ajustar las voluntades o las conciencias individuales a las necesidades de su entorno neoproteccionista, precisamente es generar un sentimiento de identidad nacional y un arraigo de nación otra vez, como las prácticas del pasado. Asimismo, las prácticas diplomáticas se están reajustando, se están dejando de lado las prácticas que se tenían con vigencia en materia de diplomacia, que no era más que el respeto, no era más que la no intervención, los derechos humanos, etcétera. Estamos regresando a una política de equilibrio de poder. En ese mismo sentido, es que la política de Trump, en su discurso, está tratando de fragmentar y está tratando de generar otra vez un criterio de sentimiento de identidad nacional. Vamos a un corte, nada más yo quisiera dejar en el aire una pregunta. Está bien, todo lo que es la parte política y la parte social. ¿Y quién maneja la parte política y social? ¿No tiene nada que ver con la economía? Sí, tiene que ver. ¿Y quién maneja la parte económica y cómo se maneja? Ahora, el presidente, ¿está alejado de la economía para manejar esto? No, yo creo que él está muy implícito, pero bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Puente de Opinión. Se quedó en el aire o en la mesa digamos, esta pregunta que señaló el doctor Abel Cruz, de, pues bueno, cómo está esta parte de lo económico, que yo creo que también eso mueve mucho todos los intereses mundiales. No sé si quieras aquí dar tu punto de opinión. Sí, yo considero que definitivamente el tema económico es un tema importante y trascendente que marca ciertas pautas en las políticas tanto domésticas como exteriores de los países. pero también considero que un factor elemental es el tema de la seguridad nacional y cuando hablamos en términos de seguridad nacional también incide en la política exterior de los países. y para seguir esos modelos políticos, esos modelos de conducta de Estado, lo que sucede es precisamente que se tiene que ajustar el discurso para permear en las personas con independencia del costo político que se tenga que asumir para tal efecto, para la salvaguarda estatal, para la salvaguarda del control del Estado. ¿Están haciendo mal, por ejemplo, el gobierno de México, la política que está llevando, por ejemplo, en relación al respeto que nos deben de tener como a nuestros paisanos, como inmigrantes documentados o no? Yo considero que, pues definitivamente el tema del no respeto para los mexicanos sí se debería de afrontar de una manera más sólida, una postura un tanto más rígida en ese sentido. Sin embargo, pues algo que caracteriza desde hace muchos años a la política exterior mexicana es precisamente que tenemos una política de reacción. No tenemos una política tendiente a obtener algún fin estatal en el plano internacional o como consecuencias o para la obtención de consecuencias domésticas. Tenemos una política reactiva que yo creo que están siendo inteligentes en el sentido de que no están haciendo caso a estas amenazas constantes, estas actitudes, estas agresiones. Ya cuando nos quieren imponer tercer país seguro, ya cuando nos quieren poner aranceles y no acatamos o no nos alineamos con una política de Estado ajena a la propia, entonces ahí es donde yo creo que nos tenemos que poner rígidos. Pero yo creo que puede ser un desacierto y un acierto al mismo tiempo lo que se está haciendo en este momento de impulsar de alguna manera economías centroamericanas para evitar el flujo de migrantes. Definitivamente el flujo de migrantes en América está siendo un problema para muchos estados. México es uno de los principales afectados. ¿Se hablaba de una migración manipulada, así será? Puede ser, definitivamente puede ser. Y sobre todo porque lo chistoso del asunto es que cada vez que se da esa migración, en oleadas como se dieron. Así es. Tenía que ver, por ejemplo, que había un evento político en Estados Unidos, generalmente del actual presidente. México es uno de los países o el país que tiene más consulados en Estados Unidos que cualquier otro. ¿Algo pueden hacer, por ejemplo, si se hace de manera estructurada para que hubiera esas variantes legales y que no tuviera problema? Pues yo considero que no se trata de una cuestión propiamente consular. Yo creo que sí los consulados pueden dar cierto apoyo a los mexicanos, para eso están allá, para dar apoyo a nuestros connacionales. Pero yo creo que debe ser una política que salga directamente del gobierno de México para regular tanto el flujo migratorio como... Se supone, hablando de los consulados, se supone que el gobierno es el que dicta precisamente las normas y métodos de seguimiento. En relación, por ejemplo, a inmigración y eso, ahí hay un problema grave, porque se mezcla la cuestión política con la cuestión funcional. La cuestión política, ¿por qué? Porque no se deja actuar al presidente de una manera adecuada. Entran inmediatamente los partidos políticos a manipular acciones que deberían de aprobar. Yo creo, en mi modo de ver, yo creo que en un momento dado, por ejemplo, sí, a lo mejor somos un puente, porque nadie se quiere quedar aquí. Así es. Somos un puente para Estados Unidos, ¿sale? Pero el único problema que yo le veo aquí es que los partidos casi exigen que ni siquiera los toquen con el pétalo de una rosa y que puedan atravesar libremente. O sea, yo estoy de acuerdo con que no se satanice la... ¿cómo se llama? La inmigración. Pero el problema aquí que yo le veo es, ok, pasas por mi territorio, por lo menos dime que te llamas Juan Pérez, ¿no? Por lo menos, legalmente, eso es lo que se tiene que hacer. Y no me regreses a parte de otros inmigrantes que yo, ¿por qué los tengo que volver a aceptar? Exactamente. Y la otra parte es esta. Si en un momento dado, por ejemplo, va a pasar la inmigración, yo te pido que me digas quién eres. No te estoy diciendo que no puedes pasar. Te estoy diciendo que cumplas con un requisito para que puedas pasar. Pero no se enojan y no quieren que ni cumplan con eso. Ahí tenemos dos cuestiones. Primero, una, la materia de derechos humanos, por una parte, ¿no? Los derechos humanos de los migrantes, por cuanto sea el trato que se les debe dar. Además, no los debes lesionar, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos la política de Estado, ¿no? Porque, como bien dijiste hace ratito, o sea, el dinero, la cuestión económica, tiene mucho que ver en las políticas también exteriores y domésticas. Y, pues, es un hecho que el tema de la migración repercute de manera directa en la economía también de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos una colisión importante en el sentido de que, por una parte, tenemos que Estados Unidos está siendo afectado económicamente por las cuestiones migratorias, pero, por la otra, como mexicanos, según Animal Político, me parece que en abril de este año publicó que en los últimos 10 años van 2.800 mexicanos que mueren tratando de atravesar la frontera norte. Entonces, ahí tenemos una colisión interesante que se debe de ver la manera en donde sí frenemos el tema de la migración, pero sin vulnerar también los derechos humanos de las personas que están buscando mejores oportunidades. ¿Y pedirles identificaciones por liberar a sus derechos humanos? No, definitivamente no. Yo lo veo desde ese lado. O de repente vemos, por ejemplo, que algunos migrantes, por ejemplo, cubanos, se ponen a destruir centros de inmigración. ¿Eso se puede? No debería de ser. Por eso se puede. Definitivamente no debería de ser. ¿Y que en un momento dado nosotros no hagamos nada? ¿Qué pasaría si yo voy a Estados Unidos y me detienen porque no llevo mi tarjeta? Su pasaporte, su ID. Y me pongo a patear nada más, esto así. Así, así como Luis. Lo detienen. Por patearlo. Aquí no. Sí. ¿Hasta dónde está aplicada la parte de derechos humanos a los inmigrantes? Lo que acabas de mencionar es una cuestión ya más política que jurídica, precisamente porque es una cuestión de derechos humanos por la cual México no vulnera ni restringe el ejercicio de esos derechos para los migrantes. Estados Unidos tiene una reacción tanto más violenta porque al final las normas de derecho internacional son para que las acaten los países que no son el imperio. Estados Unidos tiene un poder cuasi hegemónico a nivel mundial. Sí. ¿No? Entonces, difícilmente la comunidad internacional va a velar por tutelar los derechos de los migrantes con los que Estados Unidos no sea del todo amable. Claro. Hay otra cosa interesante ahí. De repente hablan e incluso lo dijeron diputados y senadores que vinieron en esta ocasión, la más reciente, a platicar con sus pares mexicanos. Y decían que una cosa era la parte política, el discurso político, y otra cosa era la relación económica con el país. Así es. ¿Hasta qué punto es cierto eso? ¿Hasta qué punto no es cierto? Es completamente cierto. Desde mi punto de opinión, completa y totalmente cierto. Porque el discurso político, vuelvo a comentar, se ajusta a las necesidades del entorno. Mejor dicho, busca ajustar la voluntad de los individuos a las necesidades del entorno. Y si las necesidades del entorno son que sean reactivos ante ciertas cuestiones públicas, como lo es, por ejemplo, la migración, empiezan a permear un discurso de odio que finalmente tiene consecuencias no del todo buenas. Digo, ¿cuántas balaceras no ha habido en estos últimos días con la finalidad de privar de la vida? Dicho por los propios homicidas, ¿no? Dicho por los propios homicidas. Con la finalidad de privar de la vida a personas de origen hispano. Entonces, pues al final del día es un costo político que están dispuestos a asumir. Y se ponen en una postura en donde reprueban lo que sucede. Cero tolerancia a los intolerantes, es lo que se dice. Pero en realidad es un costo político. Es un costo político que sabían que iba a suceder. Y la parte aquí, vamos a ir a un corte, pero aquí la parte interesante, igual que yo, la pregunta que les haría, y se las haga a los dos. La pregunta que haría sería la siguiente. Se está apelando al sentido del nacionalismo americano. Pero muchas veces las sociedades cuando empiezan a caer en un desequilibrio y se está perdiendo ya el poderío que tienen. Los Estados Unidos es una de las economías o la economía que más debe a los bancos a nivel mundial. Es la que debe más que todos. Incluso los chinos son los que son los dueños casi del 66% de sus deudas y todo lo demás. Y el otro problema es que un 60% de la población en Estados Unidos es blanca, es pobre. Así es. El asunto es este. Hasta dónde esos blancos están esperando ese piquetito porque se sienten agraviados, se sienten ofendidos. Que haya personas de raza negra, que haya latinos, morenos, que ganan más que ellos, pero porque trabajan. Y ellos quieren ganar sin trabajar. Hasta dónde están explotando esa parte del nacionalismo y hasta dónde creen que puede explotar. Hasta dónde puede llegar a provocar un conflicto grave, grave, en la sociedad estadounidense, ya no con México. Sí, lo puede polarizar incluso. Nada más con Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con esta inquietud y pregunta. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puentes de Opinión. Y bueno, nos quedamos platicando de esta parte. Yo me gustaría primero escuchar un poquito aquí al licenciado Héctor Santoyo con respecto a la pregunta que hizo el doctor Abel Cruz. Porque yo sí creo que hay ahí algunos problemitas en Estados Unidos que tenemos que checar en cuanto a derechos humanos y si se están respetando o no y la parte permisiva. Y este nacionalismo al que se refería el doctor Abel Cruz en cuanto a si sí se está ejerciendo el debido nacionalismo o se está perdiendo y lo quieren reactivar, pero de alguna forma. No sé si puedas darnos ahí tu punto de opinión. Claro que sí, con mucho gusto. Definitivamente en ese sentido Estados Unidos sí está cayendo en una práctica hasta cierto punto chauvinista, ¿no? Patriotera, no del todo patriota como debería de ser y precisas con mucha claridad y de forma correcta. Pero sí se trata de un tema que va más allá en el sentido de que las normas internacionales, como ya lo habíamos comentado hace un momento, son acatadas por la observancia de la comunidad internacional. Únicamente por eso. Pero Estados Unidos es el que viola más los derechos humanos de todo. Sí, precisamente. No lo digo yo, lo dice en su tratado de la diplomacia Henry Kissinger. Henry Kissinger, pues si alguien sabe de diplomacia es él, ¿no? Henry Kissinger dice que los convenios internacionales el imperio jamás los va a acatar. También es así que la pena de muerte está autorizada por Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente ese es el detalle. O sea, sí es una cuestión política que permea técnicamente en una cuestión jurídica, pero que se acata a modo dependiendo de qué clase de actor político internacional se trate. No es lo mismo que Venezuela vulnere derechos humanos porque todo mundo se le va a ir al cuello a que lo haga Estados Unidos, porque todo mundo se va a quedar callado. A ver, el único problema es que cada vez que hacen cosas ellos ponen presidentes y los quitan. Así es. Y hacen lo que, por ejemplo, en Panamá. Los señores pusieron... Lo que quiero entender entonces, digamos, dos puntos. Sería uno, Estados Unidos dice, quiero que toda la comunidad internacional respete los derechos humanos, pero yo me reservo a hacer esta parte. Y yo lo controlo. Y no solamente Estados Unidos, ¿no? Cualquier país que tenga muchas ojivas nucleares y muchos billetes en las reservas y en el erario público no lo va a hacer. Ese es un primer punto que quería, digamos, enfatizar. Claro. El segundo punto es, si tuviéramos, digamos, que una especie de pirámide, entonces por lo que estamos viendo es lo económico está hasta arriba, lo político está en medio y el derecho está abajo. Porque el derecho, realmente lo político controla el derecho. Pero lo político se va, digamos, moldeando según los intereses de arriba de lo económico. Sí, definitivamente. Digo, yo pondría en primer plano lo político, ¿no? Porque si bien es cierto tiene mucho que ver lo económico y mueve bastante, también es cierto que el Estado, dependiendo de los intereses de la nación, en algunos países, no en el nuestro, o dependiendo de los intereses de las personas empoderadas dentro de la nación, es que se van haciendo ajustes económicos de tal suerte que se permite un libre mercado, entrecomillado libre mercado, o se reserva y se pone en barreras y un marco más estrecho para el comercio. Pero, por ejemplo, ahorita Estados Unidos, ellos siempre han sido en pro totalmente del capitalismo. Totalmente. Ah, sí, claro, del capitalismo. Es la ciudad del capitalismo. Y con Donald Trump se supone que se están yendo un poquito más a la parte social, al apoyo más a los nacionales, siendo un poquito socialistas, digo, no mucho, pero un poquito, están cayendo en esa parte. Entonces, quiere decir que lo económico los pasó para acá porque ya era necesario, digamos, un cambio que estaban pidiendo todas las personas blancas que refería el doctor Abel Cruz en el bloque anterior, en el sentido de que dicen, bueno, oye, ¿yo por qué estoy viendo que Barack Obama, que es de test diferente a la mía, tiene más dinero que yo, que soy un blanco de nacimiento totalmente y demás? De ojos azules y voy a McDonald's. Súper increíble. Yo creo que esa es la parte donde a lo mejor Donald Trump trató de como de recuperar todo ese tipo de personas, pero fue como una política con la finalidad de ganar dinero y ya la política lo fue adecuando hacia abajo. Es que en el contexto en el que nos encontramos actualmente, hablando en términos del plano internacional, precisamente lo que abordábamos hace un ratito, lo que platicábamos, estamos en una transición en donde estamos dejando de lado prácticas que tendían a ser neoliberales en muchos aspectos, no nada más en el económico, y estamos retornando a cuestiones proteccionistas, en este neoproteccionismo. Entonces, pues en ese orden de ideas también se está ajustando la cuestión de los derechos humanos versus los derechos sociales. Entonces, cuando estamos en este proceso de transición, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de bien común, cuando hablamos de derechos sociales estamos hablando de sociedad. En realidad, se tienen que imponer normas sólidas, normas rígidas, incluso hasta cierto punto se podría referir a ellas como normas un tanto agresivas, porque el tejido social se desfragmentó con estas prácticas, en el sentido de la noción de Estado. La figura estatal se erosionó, porque perdió el sentido. Ahora con las prácticas neoproteccionistas lo que buscan es volverle a dar una solidez tal que las prácticas internacionales están, y digo, se ve también en ese sentido porque las prácticas diplomáticas internacionales están regresando a ser prácticas de equilibrio de poder, lo que tanto los estadounidenses y los grandes diplomáticos de aquel país han calificado como las prácticas malas y causantes de la gran guerra. A ver, yo aquí sí quisiera pensar, a lo mejor pienso un poquito diferente, o un mucho. Eso está extraordinario. Primero, la parte política siempre está regida por la parte económica. Si nos vamos a la historia de quien ha puesto, ya según todos los expedientes abiertos en la actualidad, para quien trabajaban muchos presidentes de México, y quien dio el palomazo que quedaron incluido el presidente Fox, expresidente, con el señor embajador que había y todo lo demás. Así es. El costo de muchas campañas políticas, que ese es con el que se manipula la población en muchas ocasiones para ver dónde se compra, la compra de votos, la manipulación de medios de difusión y todas esas cosas. Inclina la balanza por una persona que hizo previos acuerdos. Y esos acuerdos se pagan. De repente no nos gusta decir eso. ¿Cómo? Perdón, no nos hagamos. Yo creo que me van a dar, pero ni modo. No debemos de ser ya hipócritas en ese aspecto. De decir, ok, en otros lados deciden quién va a quedar. Sí. Así como aquí deciden quién va a ser diputado, quién va a ser presidente, quién va a ser esto. En otros lados también deciden quién va a ser aquí. Y si no, pues vamos a la historia. Por ejemplo, hablaba hace rato de políticas neoliberales. De repente yo creo que la política neoliberal está aplicada no al verdadero tipo de negocios legales que se pueden hacer. Porque yo creo que la parte de ser empresario, de poner negocios y que en todos los países funcionen, yo creo que es algo maravilloso. Así es. Que se haga comercio. Esa es una forma de que las sociedades pueden crecer y además pueden unirse. Aquí el problema es que muchas de esas gentes que pone a un presidente o que pone a un gobernador o todo, hay compromisos creados donde se van a quedar con una parte del pastel grandota. Aquí en México, específicamente hablando, si nos vamos a ver, por ejemplo, que hay grandes gentes de la política que ahorita son directores de empresas norteamericanas del ramo donde ellos trabajaban en México anteriormente. Por mencionar algo. O expresidentes que trabajan en compañías grandes. Entonces, y si ponemos un ejemplo de todos los recientes, el Calderón, por ejemplo, o Vicente Fox. Sí, o José Antonio Meade. Todos. Ellos están trabajando ya en lugares especijos donde ellos tenían toda esa información precisa. Pero lo que yo quiero llegar finalmente es a esto. La parte política juega un papel fundamental, pero desgraciadamente está contaminada por la parte económica. Definitivamente. Ese es uno de los problemas. Dos. Entran políticos de izquierda, que ahorita otra vez ya estamos vaivenes, por ejemplo. Si nos vamos a lo que sucedió recientemente en Argentina, entra Macri y hace un relajo en la economía. La devalúa de una manera brutal. Y ahorita, ¿qué le está pasando a Macri? Y entran los de siempre. Entra la señora Cristina Fernández con el candidato nuevo. Y uno dice, son políticas diferentes. No son iguales. Lo único que cambia es qué grado de corrupción trae cada una. Qué grado de gente que se va a quedar con complicidad con otras gentes que los ayudaron a quedar. Mira, yo considero que el dinero es un instrumento, sin lugar a dudas. Pero la voluntad sigue siendo política. Porque al final del día, acuerdos o no acuerdos, una vez que se tiene el poder, el poder es más fuerte que el dinero. El dinero es un instrumento mucho más eficiente. Allende era poderosísimo porque toda la base lo apoyaba. ¿Y quién lo tumbó? Sí, definitivamente. ¿Quién fue el que lo puso? El embajador de Estados Unidos que estaba... Definitivamente tiene que ver. O por ejemplo, con Chávez. Definitivamente tiene que ver. ¿Dónde fue el problema? En una televisora donde se reunían la oposición con él, con el embajador para quitar a Madero aquí en México. ¿Quién lo... el embajador también? Sí, claro. ¿Y qué los manejaba esto, el dinero? Son instrumentos. Yo considero que son instrumentos, pero al final del día están respaldados por intereses. Porque independientemente de si con dinero fue que se puso alguien en el poder, al final del día, el interés que aportó el dinero suficiente para posicionar a cierto personaje en el poder, es una voluntad política, que está incidiendo en una política doméstica ajena a la suya. Pero al final del día no deja de ser una cuestión de poder y una cuestión política. El dinero sí tiene mucha influencia en muchas cosas, en términos de qué tan corrupto sea un ambiente, una esfera política. Claro. En concreto, sí, pero yo considero que lo que prevalece al final del día es precisamente los términos de las voluntades políticas que inciden de manera directa o indirecta en determinado estado o acto de gobierno. Bueno, la pelea, digamos, de Estados Unidos siempre en la cuestión de ser racista, digamos, alguna parte de Estados Unidos, siempre se ha tenido que ver con conflictos con la gente de test negra o morena. Ya es un tema muy cansado, muy chocado, digamos, en Estados Unidos. Pero ahora veo que estamos yéndonos hacia los mexicanos. Ahora ya cambiaron esa parte porque ya como que ya lo aceptaron, ya saben que está muy trillado el tema. Así es. Y ahora vamos sobre este, somos el segundo como nivel ahora o el reemplazo, digamos, de esta parte. Yo sí quisiera saber, digo, vamos a ir ahorita a una pausa comercial, pero sí quisiera ver si podemos dar alguna conclusión de ustedes, qué creen que haya pasado realmente con esta parte o qué es lo que se busca en términos económicos o políticos, el que se dé este tipo de lamentables sucesos. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque, digamos, de este gran programa de Puente de Opinión. Yo sí quisiera, pues, bueno, volver a retomar todo lo que hemos estado platicando. Me viene mucho a la cabeza la parte de la última elección presidencial que todos los candidatos normalmente iban a persinarse, por así decirlo, a Estados Unidos, tanto a Naya como a Meade, como todo, como diciendo, si tú autorizas y me palomeas, seguramente sí voy a estar siendo presidente de la República. Pero viene la cuestión económica. Y se puede. Con lo del tratado nos dejaron colgarse la voz. Hicieron dependientes un 90% de ellos. Así es. Yo creo que todo se traduce en dinero. Y lo que sí quisiera, una vez dicho este, digamos, este preámbulo, es ver esto que pasó en Estados Unidos, ¿a qué se lo atribuimos? Yo no veo, por ejemplo, que haya manifestaciones contra China. No. No veo que haya manifestaciones contra otros países. Contra nosotros sí. ¿Qué podemos hacer nosotros de manera práctica para que esto no nos afecte tanto? O sea, sabemos que no vamos a cambiar la mentalidad de un pueblo que se la están alimentando con odio. Claro. Eso es importante. Pero aquí la parte interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, como país? ¿Y qué podrían hacer nuestros compatriotas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos? Yo considero que, primero que nada, entender que no es un problema, por así llamarlo, personal, entre la población de México y la población de Estados Unidos. Al final del día somos vecinos y ellos están siendo víctimas de una manipulación, de un ajuste de sus intereses a su entorno. Es un discurso político. Así es. Entonces, primero entender esa parte y nosotros como mexicanos evitar tener una reacción negativa para con los norteamericanos únicamente por ser norteamericanos, porque sería caer en lo mismo, en el mismo error inhumano que ellos están cayendo. ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno de México, entonces? ¿De no caer en eso? Definitivamente yo creo que sí. Sí hay que ser más sólidos en ciertas cuestiones, pero por cuanto hace amenazas, a cuestiones en redes sociales, a cuestiones discursivas, lo más prudente es tener una defensa pasiva en ese sentido, como táctica de política exterior para con Estados Unidos y espera que se vaya Donald Trump. En cuanto el presidente Trump salga del poder, las circunstancias van a cambiar. Bueno, pero le falta otro periodo más, porque al parecer le están favoreciendo las encuestas. Sí, pero bueno, al final se quedan cuestiones discursivas, que tiene consecuencias políticas en donde han perdido la vida muchas personas, estas matanzas motivadas por el odio, pero finalmente es una cuestión discursiva. ¿Buscar, por ejemplo, que se castigue a la gente que comente este tipo de actos tiene un efecto? Sí, yo creo que fue un acierto precisamente el pedir la extradición de este joven norteamericano, porque se está atentando de manera directa contra nuestro pueblo, bueno, contra nuestra población, y tan es así que expresamente lo manifestó. O sea, yo iba a matar mexicanos. Mexicanos, o sea, no estás diciendo, porque puede haber mexicanos que son estadounidenses, pero va contra mexicanos. No, pero se refiere a la sangre, o sea, definitivamente se refiere a la sangre, se refiere a, pues yo los vi morenitos hablando español, son mexicanos y disparé. O busco un lugar donde haya muchos como ellos. Así es. Ahora, la parte interesante del asunto sería, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que entender que México y Estados Unidos estamos más que pegados, estamos como dos engranes, por así decirlo, y digo, me recuerda mucho a una película que se llama Un día sin mexicanos, ¿no? Esta película donde qué haría Estados Unidos si no tuviéramos, si no estuvieran mexicanos trabajando para ellos y viceversa, alguna cuestión. Entonces, yo creo que la gente debe de pensar más, si dicen en Estados Unidos que son personas que leen mucho y que hacen muchas cosas, pues que vean y entiendan que este discurso político realmente es un ataque nada más, pero realmente ellos sepan distinguir que no tienen por qué estar atacando a los mexicanos. Ya les pasó con la clase, con la raza negra, por así decirlo, los negros, como le llamen en Estados Unidos, y se vinieron una serie de problemas que casi ocasionan una revolución en Estados Unidos por esta parte. Yo sí creo que tienen que revisar esa parte de la historia porque esto puede llegar a caer o hacerse muy grande esta parte, ¿no? Y más con las redes sociales que ahorita están dimensionando mucho todos los temas. Yo creo que aquí la parte interesante es hasta qué punto todos los movimientos triunfan. Triunfan los violentos o la mayor parte de revoluciones son revoluciones pensantes, revoluciones ideológicas, revoluciones que van, por ejemplo, en el caso de los afroamericanos. Fueron manifestaciones no violentas que fueron reprimidas de una manera brutal. Nosotros somos un pueblo en el cual hay 30 millones de latinos ahorita en Estados Unidos. Yo creo que es el 10% de la población en general. Yo creo que sí se tiene que pensar en una política a largo plazo porque no se van a regresar esos 30 millones. Por más que digan que los van a regresar, primera, no tienen la capacidad de hacerlo. Segunda, no tienen... si lo hacen, hay una pérdida económica brutal en impuestos, trabajo y servicios. Y la última, somos una base fundamental del pueblo americano. Si no entendemos todas las circunstancias, si nuestro país no actúa como tal y se dejan nuestros con nacionales ayudar, esa es la otra parte también. Yo creo que esto va a tener consecuencias muy desastrosas para la economía, no solamente Estados Unidos, para nosotros como país, porque entra muchísimo dinero. Bueno, es la tercera fuente de ingresos en México. La parte de lo que mandan los con nacionales están en Estados Unidos. ¿Las divisas? Sí, claro. Bueno, yo creo que el tema de la consecuencia desastrosa más fuerte que vamos a tener con este tipo de cosas a mediano, corto o mediano plazo, es precisamente la reelección del presidente Trump. Nada más, porque el hecho de que quiera ajustar su política a determinadas condiciones sociales, políticas, económicas, etc., es en razón de su estrategia de gobernanza, en su estrategia política, en cómo quiere llevar a cabo su administración y cómo está viendo a futuro para su nación, conforme a cuestiones geopolíticas. Así es, pero este reiterar su discurso, este lanzar amenazas, este estar constantemente agrediendo y agrediendo y agrediendo a la población de nuestro país. Es que los otros sí le contestan y nosotros no. No es más que un tema electoral, no es más que un tema de estar en el foco y de tener un pretexto para, electoralmente, permanecer en el gobierno. Ya para cerrar, porque ya nos están regañando. A su política. A ver, aquí la parte interesante. Dentro de todas las cosas que ha hecho Trump, malas, ¿cuál es la única que le ha funcionado? Pegarle a los mexicanos. No tiene otra. Ha intentado por todos lados y sale vapuleado. El único asunto aquí es que ojalá lo entendamos los mexicanos y usamos el poder que tiene el grupo latino en Estados Unidos y aprendan por quién debe de votar. Esa es una parte importante. Así es. Se mete con China y lamentablemente sí se le pone al tú por tú. No, se mete con Venezuela y Venezuela se le pone al tú por tú. O sea, nosotros estamos desaprovechando para concluir. Estamos desaprovechando nuestra posición tan estratégica para con Estados Unidos. Nadie quiere llevarse mal con el vecino. ¿Quién apoya Venezuela? Hay muchos intereses en Venezuela. Dos nada más. China y Rusia. Un oso y un pan. Así es. Bien, lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa. No el tema porque vemos que podríamos seguir platicando muchos más minutos de todo ello, pero bueno, lamentablemente se ha agotado el tiempo. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla puede ver nuestras redes sociales y si no, nos puede encontrar en Gmail bajo el nombre Puente de Opinión, arroba gmail.com. En Facebook nos encuentra como Puente de Opinión y en Twitter bajo el nombre Opinión Puente, nada más. Opinión Puente en Twitter. Y insisto, déjenos, todos sus comentarios son bienvenidos, hacen que crezca este programa y que se mejore para saber qué temas quieren que abordemos y a quienes quieren que podamos invitar aquí a platicar, como es el tema del día de hoy del licenciado Héctor Santoy, al cual le agradezco mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Este aquí en el programa, obviamente un honor estar aquí con el doctor Abel Cruz. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, que han sintonizado un programa más de Puente de Opinión, exhortándolos a que la siguiente semana vean uno mismo porque se va a poner muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.